Algunos concejales del municipio de Acacias participaron de una jornada de limpieza. En las cuencas hídricas de la ciudad, el concejal Alirio Rojas nos entregó un balance de las actividades realizadas. Sí, es una tarea que hemos iniciado, una proposición que hice aquí en el Consejo Municipal, fue aprobada por todos los honorables 15 concejales, es hacer una campaña más de limpieza y de concientización de la comunidad acacireña sobre nuestras fuentes hídricas, los ríos, los diferentes caños que tenemos, como balnearios aquí en el municipio de Acacias, para que se haga una concientización. Estamos botando mucha basura en este sector, ayer domingo quedamos aterrados de verdad de la cantidad de animales, colchones, botellas, plásticos, platos desechables, comida, desperdicios. La contaminación de los ríos y caños del municipio de Acacias es evidente. A pesar de muchas campañas adelantadas en los diferentes medios de comunicación, las personas todavía no toman conciencia del daño que hacen cuando arrojan basuras a la calle y a los ríos, o cuando se bañan en sectores que no se debe. Se tiene que hacer una campaña de concientización y socialización del tema ambiental, Acacias es ciudad turística del departamento del Meta y tenemos que darle la altura que se merece. Los concejales del municipio continuarán con la tarea de colaborar con la limpieza de nuestra ciudad, pero desde hoy tengamos más sentido de pertenencia y seamos más cuidadosos en las calles y ríos del municipio. Recordemos que la cultura ciudadana prima a nivel general.